Yo les voy a contar a ustedes, voy a compartir con ustedes cuáles han sido mis momentos ¡Wow! ¡Buenos días mis travelers! Bienvenidas a un nuevo video Bueno, hoy estoy muy ansiosa porque es la primera vez que les tengo un giveaway chiquillos aquí en el canal Siempre hago sorteos y regalo cosas y giveaways por Instagram Pero esta vez dije, será para mi familia de YouTube Así que hoy día, bueno, como ya vieron en el título, tenemos un super giveaway Y bueno, lo que estaré regalándoles hoy día chiquillos es gracias a Agatha Ruiz de la Prada Que justo está lanzando su nuevo perfume que se llama Wow Girl Y es un perfume bien entretenido en verdad, todo el concepto que tiene por detrás Que al final significa que todos nosotros, todos somos super distintas y auténticas Entonces cada una distinta y especial en algo y este al final es el super poder que tenemos cada una Y por eso todas somos Wow Girls Y justo hace un par de días fue lanzamiento del perfume aquí en Chile Entonces yo fui y llevé mi cámara, obviamente Y les grabé un poquito de lo que fue el evento Aquí estamos con las chiquillas, Edita, las quesas y la isla Y estamos aquí en el evento, miren el lugar que es Torete Estamos tomándonos una cosita Aquí están chiquillas Vamos por allí con la isla en esto Y si está lista Y si va la cara por mí porque ella es buena y yo estoy muy mala Bueno y es por eso que voy a estar regalando a ninguna afortunada o afortunado de ustedes Un año de perfume de Agatha Ruiz de la Prada Y bueno, hoy en día yo les voy a contar a ustedes, voy a compartir con ustedes Cuáles han sido mis momentos Wow Así, cuáles han sido como mis momentos literalmente Wow Es que creo que esa palabra describe perfecto el momento Cosas como que uno no se espera pero que lo logra Así como un momento inesperado pero que a uno nunca se lo olvida Y vayan pensando ustedes también, chiquillos Cuáles han sido su momento Wow Porque van a tener que compartir después para el concurso Y bueno, yo les voy a contar algunos de los míos Que la verdad es que cuando los empecé a pensar se me vinieron solos a la cabeza Uno de ellos definitivamente fue cuando llegué a los 100.000 suscriptores Fue como wow, así como algo que obviamente quería y anhelaba mucho que pasara Pero no esperaba que iba a pasar tan rápido y que lo iba a lograr y que no sé Como que no me la creía a mí misma Así que ese momento cuando llegué a los 100.000 y ya vamos a los 300.000 Ese fue un momento así como wow, súper especial para mí Me acuerdo perfecto y cuando me llegó mi placa que Ay, la tengo por aquí guardada, de hecho se las voy a mostrar De hecho se me había olvidado pero la tengo guardada porque la tengo que poner aquí en algún lugar ¡Tarán! Aquí está Uy, el reflejo está complicado, miren Ahí estoy grabando Bueno, esta es mi plaquita de YouTube Creo que al fin se las muestro oficial Dice Presented to Vale Caballero For passing 100.000 suscriptores Así que la voy a poner por ahí en algún lugar Miren qué lindo es el frasquito Bueno, y el olor de este perfume es muy rico porque es livianito Como unos toques de algodón de dulce pero también de limón, de manzana, de petunia No sé, como una mezcla de olores que lo hacen bien rico así como fresh, fresquito Bueno, otro momento que también fue así como wow, lo logré Así que me sentí como súper yes Fue cuando me aceptaron el crédito para comprar el departamento Nadie esperaba que me aceptaran el crédito porque obviamente cuando uno es como independiente Es mucho más difícil que los bancos se acepten un crédito Y en verdad siento que tuve mucha suerte Se me dio así como todo el proceso muy fácil De todas las opciones que haya visto La que más quería fue justo la que me la aceptó Así que el día que me llamaron para decirme Sí, lo aceptamos Fue como ¡Wow! Mis sueños se hicieron realidad Y pude comprar el departamento Así que ese fue un gran momento que nunca olvidaré también, obviamente Bueno, otro momento que para mí también ha sido increíble Y que tampoco nunca olvidaré que está en mi lista de momentos así ¡Wow! Que está en un video más encima Fue cuando estábamos el año pasado, creo que fue, el 2018 Con Sammy fuimos a esta isla que se llama Mauritius Que queda frente a Madagascar Y bueno, ahí en mi canal pueden ver Hay varios videos donde les muestro todo lo que hicimos en Mauritius Pero lo más increíble Fue que estábamos una mañana, salimos a nadar con delfines Que eso ya es como ¡Wow! 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 para mí Pero en el camino a nadar con los delfines ¡Wow! Se nos cruzó una ballena gigante Así que saltó de la nada Y eso yo quedé así como ¡Wow! Podemos ir tranquila Luego de haber visto la ballena Y bueno, nadar con los delfines también Todo eso fue increíble Y son unos momentos que creo que nunca olvidaré Que realmente como que los disfruté Y me hicieron así tan feliz Que siempre van a quedar marcados Bueno, otro momento también bien especial Bien ¡Wow! Que fue como inesperado Pero a la vez cuando me lo dijeron Me sentí como tan orgullosa de mí Que fue cuando me llamaron Para avisarme que me habían elegido Como rostro de la multitienda de París Eso fue ya hace dos años Ya llevo dos años Y eso también fue como ¡Wow! Como que todo este trabajo que he estado haciendo Todo el tiempo que le he estado dedicando Los videos Todas las horas de edición Todo esto de crear contenido Como que dio fruto Finalmente gracias a todo lo que he trabajado Se me abrió esta oportunidad Y eso para mí fue también así como súper ¡Wow! Como ¡High five! A mí misma Bueno, el último momento ¡Wow! Que les voy a compartir Cuando yo estaba de intercambio Como ya les he contado varias veces Me fui a intercambio a San Diego Ahí conocí a Sammy Que es mi novio de ahora Entonces, bueno Cuando yo estaba allá A Sammy se le había acabado su intercambio Entonces él se volvió a su casa Se volvió a Holanda Yo me quedé en San Diego Y me quedan tres meses todavía ya Y ya obviamente estábamos juntos Como que teníamos una relación Pero él se fue Yo me quedé Luego yo me iba a Chile O sea, fueron las probabilidades Y el momento ¡Wow! Fue cuando para mi cumpleaños Sammy llegó de vuelta de sorpresa Desde Holanda a Estados Unidos Para estar conmigo para mi cumpleaños Y se quedó todo el resto de mi intercambio Entonces ahí fue como ¡Wow! Esto ya es real La relación ya está como oficial Porque si se volvió de Holanda a Estados Unidos Solo va a estar conmigo Entonces ese sí que fue un ok ¡Wow! Es oficial Así que eso Esos son mis momentos chiquillas Que quería compartir con ustedes Son bien personales Así que siento que ahora conocen un pedacito más de mí Y ahora quiero que ustedes Todos ustedes que están viendo Me cuenten cuál ha sido su momento así ¡Wow! Y bueno, entre todas las que me cuenten En los comentarios cuál ha sido su momento ¡Wow! Y que además, obviamente, estén suscritos a mi canal Y me sigan en Instagram Voy a sortear un año de perfumes De Agatha Ruiz de la Prada Lo voy a anunciar en el videíto del próximo domingo Y bueno, chiquillos Espero que les haya gustado el videíto Recuerden concursar Si les gustó Ya saben Denle like Suscríbanse a mi canal Si aún no están suscritos Y nos vemos En un próximo video ¡Chau!